Por medio de un proyecto presentado ante la Asamblea Departamental, la Secretaría de Turismo busca invertir para lograr la demarcación de playas en el archipiélago, así poder brindar espacios seguros a los bañistas. Nos encontramos realizando y próximos a iniciar un proyecto bastante importante para nuestro departamento en el cual podremos delimitar las playas, todas las playas con vocación turística. Este es un proyecto el cual es también en cumplimiento de varias resoluciones en el marco de los club, de los comités locales de playa, donde nosotros como administración debemos garantizar la seguridad de cada uno de nuestros bañistas, delimitando y facilitando así de que se pueda identificar fácilmente cuáles son las zonas de bañistas, cuáles son las zonas donde se pueden realizar algún tipo de deporte náutico, ya sea. Al tiempo, el jefe de la cartera de turismo refiere que realizan también mantenimiento a sitios turísticos que en la actualidad se encuentran un poco deteriorados. También es prioritario nuestro departamento realizar no solamente actividades de promoción como vienen siendo realizadas por parte de esta cartera, sino también la adecuación de diferentes sitios turísticos. En ese sentido, logramos a través del proyecto de ordenanza que se presentó ante la asamblea, fue aprobada y ya fue sancionada por nuestro señor gobernador, por lo cual esta cartera ya cuenta con unos recursos importantes en los cuales vamos a invertirlos en el mantenimiento de algunas infraestructuras. Por último, Taylor refiere que la comunidad isleña debe tener un poco de sentido de pertenencia y ayudar a la conservación de los sitios turísticos y denunciar cuando estos sean vandalizados. Esperamos que después de poder nosotros hacer estos mantenimientos, estos arreglos a las infraestructuras, seamos nosotros, la comunidad, quienes velemos por que las personas si se tomen una foto, si den un buen uso de estos espacios. ¡Gracias!